1945-2017 Desde los años 90, la Universidad de Guanajuato ha fortalecido su modernización, al tiempo que renueva su permanente servicio con la sociedad. En 1994 fue aprobada la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, que la dotó de autonomía de gobierno y patrimonio propio. Para 2008 entró en vigor el nuevo modelo académico y administrativo de la universidad, sustentado en el funcionamiento departamental y matricial de su sistema de educación superior, organizado en cuatro campos regionales e interdisciplinarios, y en la conformación de un sistema de nivel medio superior con las 11 escuelas de ese nivel. En 2017 se puso en marcha el Programa Institucional de Actualización y Reforma, cuya finalidad es fortalecer los instrumentos que dan base y rumbo a las acciones fundamentales de la universidad, sobre la base de tres ejes ordenadores. reforma normativa, revisión y actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, y operación del modelo educativo. Con estas acciones, la Universidad de Guanajuato refrenda su identidad y tradición histórica, renovando permanentemente su compromiso con la sociedad y su modernización. 285 aniversario, grandeza, prestigio y futuro. Universidad de Guanajuato.